Buenas, hoy es un día especial, hoy me voy de Rave y como ya habéis leído en el título y bueno, no sé cómo ir a la noche y tal, pero bueno, ahora lo importante es ir a entrenar que por mucho que salgas, eso no es excusa y obviamente no voy a beber alcohol ni nada de eso y voy a intentar llevarlo todo bien, voy a entrenar, toca push, vamos a darle duro y a todo bien Mientras estaba editando me he dado cuenta de que doy las cosas muy de por hecho, entonces os voy a explicar un poco por encima A ver, el plan era irme a la estación de Vilafranca, quedar con mi colega Fran y nos íbamos a casa de una amiga suya que nos llevaría en coche hasta Marturet donde íbamos a cenar, entonces ahí ya nos íbamos para Barcelona a la Rave y la Rave esta es una Rave especial donde sale Ranji, un DJ muy famoso de Psytrance que yo tampoco, no os voy a engañar, yo lo sé de hace nada porque me lo dijeron y bueno, yo iba para celebrar básicamente su cumpleaños, no el de Fran así que nada, el plan era eso, irnos con los colegas en su coche y a la vuelta volver con ellos Lo de los fat pants ahora lo veréis, a lo que me refiero estaba un poco indeciso porque no sabía si llevarlos en la mochila y llevaron los pantalones por encima y luego cambiarlos o algo o llevarlos directamente encima, así que bueno, ya veréis lo que he hecho al final dentro vídeo Ya estoy en Vilafranca, ahora a esperar a Fran, mi colega y nos vamos con los colegas en el coche a Marturet a cenar y luego ya a la Rave, al final he ido directamente con los pantalones no sé si se ven así que nada, directamente iré así y así me ahorro el cambiarme y punto tampoco me cabían en la bolsa lo llevo, al final me he llevado un pre-entreno por si me duermo que lleva cafeína más que nada me he llevado también BCAs y bueno, dos seques para beber agua y otro para mezclar bueno, hemos comido ya en el McDonald's por aquí veréis lo que he comido yo al menos y bueno, nada, ahora vamos ya para Barcelona para la Rave y que viese mi colega Fran ¿Qué tal? y nada, a tope estamos ya yendo a la Rave a la Rave ya veis, Rave naven que ganas ya nos han ofrecido nuestras primeras pastis como de costumbre y por lo que me ha dicho, nos ofrecerán muchas más ahora vamos a encontrarnos con los otros colegas que también vienen a la Rave son las dos hemos salido del local ya de la Rave estamos un poco reventados con los que nos íbamos a ir en coche al final resulta que se pidan antes porque no les ha gustado el rollo así que nada ahora toca esperar a que lleven lo que he dejado en el coche porque no me dejan salir o volver a entrar así que nada ahora toca esperar que me traigan las cosas y volver a la Rave ya estoy bastante reventado ya se me nota en la cara supongo ¿sabes? 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 Vamos a hacer descanso a las tres y media. Está a punto de llegar Ranji, mirando que está comiendo Fran, una mandarina, yo ya me he hecho mi shaker, con los BCA sabor Coca-Cola que están de muerte, y nada, a tupe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!